Bueno, ya saben que las patadas de ahogado que está dando la migra y el imperio por acá, mientras nos hacemos más y más, ya vemos raza por todos los estados de Estados Unidos, pues ha causado mucho problema y dada esa situación, el coro obrero, coro jornalero decidió componer una cancioncita, las letras de un amigo Martín Llamas, dice así. Si la migra llega a tu casa a las cinco de la mañana. Y si tú no eres Juan Pérez, no le habrá ni la ventana. Si la migra llega buscando a la persona equivocada. A él le valen tus derechos, tú no le contestes nada. Si la migra llega gritando que te van a deportar. Si no trae orden del juez, los dientes te ha de pelar. La migra con deportarnos, dice que cumple su misión. Quiero verlos en los campos con tremendo canastón. Piscando fresas, manzanas en Washington. Qué bonito se viera la migra piscando, ¿no? Los congresistas racistas van a endurecer las leyes. Quiero verlos en los campos trabajando como güeyes. Ya mandaron hasta el army a la línea fronteriza. Aumentan así los precios para visa de turista. ¿Sabes cuál visa me refiero, va? La visa C. La visa D. C, de Coyote. A ver, pónganos como tres mil. ¿Cuánto cuesta del Salvador y ya el Coyote cinco mil? Siete mil, hijo de la fregada. ¿De Guatemala? De Guatemala, de Guatemala, de Guatemala lo mismo. Híjuela. Ahora, ya se me fue. Trabaja duro y barato para el flojo anglosajón. Ya me voy, ya me despido, ya me llevas deportado. Aunque pongan veinte muros, mañana habré regresado.